Hola, soy Jesús de Kia Jerez. Hoy vengo a montar la silla Tobía. En cuatro pasos muy sencillos la tendremos lista. Comenzaremos quitándole las protecciones que nos vienen de fábrica. En la parte trasera de nuestra silla montaremos el amortiguador para que la silla no sufra. A continuación con cuatro grandelas de plástico y cuatro tornillos presentaremos los tornillos a la estructura. Nuestro siguiente paso sería montar el asiento, pero antes debemos tener la siguiente precaución. Tenemos dos tapones embellecedores, deberemos de colocarlos, el de una pestaña en la parte delantera y el de dos pestañas en la parte trasera para poder realizar bien su montaje. Terminada. Solo queda disfrutar de nuestra silla, por ejemplo, comiendo una naranja. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.